¿A quién nos referimos exactamente con el hecho de decir que una propiedad se paga sola? Sí, sí, no, no, a ver, el tema, decimos que se pagan solas las propiedades porque realmente tenemos que conseguir activos inmobiliarios en el cual entren más ingresos que gastos, es decir, que entre más dinero por el arrendamiento, por el alquiler, que por la cuota hipotecaria. Entonces, es importante… Como mínimo. Como mínimo, porque si elegimos propiedades que tengan un alquiler más alto que la hipoteca, puede cambiar un poco el mercado. Si nosotros somos inteligentes y podemos optar, eso ya es una decisión particular de cada inversor, a un interés fijo, tú sabes que todos los meses vas a pagar la misma cuota hipotecaria. Y el alquiler puede subir normalmente y más la revalorización del propio activo. Y siempre si se va revalorizando el activo, te respalda también que tú puedas ir siempre a tener una propiedad que vale más y que siempre el alquiler, que también se va incrementando por el IPC, por el impuesto de la infracción. Y entonces, nosotros podemos tener siempre un ingreso superior a la deuda. Y es importante que esos productos que elijamos cumplan siempre este requisito porque ese es el secreto de una inversión inteligente. Y de ser inteligente, de tener una financiación responsable. Yo creo que es una manera muy importante y gracias a este punto clave, que es el punto clave de tener un sitio donde haya una alta demanda de alquiler y donde tengas propiedades que se pagan solas, porque tienes un alquiler superior a la cuota hipotecaria, te permite luego entrar en ciclos, te permite entrar en varias propiedades. Todo eso lo vas a ir descubriendo en nuestro workshop, vas a descubrirlo también en nuestros lives, poco a poco. Gracias por ver el video.